Que te hagas en la vida, que te hagas en la eternidad. A Dios le damos gracias por su amor y paz. Un año más de vida, que te hagas en la eternidad. Feliz, feliz cumpleaños, que te hagas en la eternidad. Ya es la eternidad. Un, dos, tres. Yo pedí un deseo también, yo. Uno solo. Es público. Ok, ya. Ok, ya. No, por ejemplo, que me dice que no hay que hacer. No, no, no. No, no. ¿Estás seguro con la foto? ¿Se fue? Ahora es la partida. Se fue. Oye, cuando me fue, se le llaman por ti. Fue, se le llaman por ti. Tócalo la tuya en la cara. No, no, no. No, no. Lo, lo, lo. Hey, si estás, me vas a grabar. Bueno, no. Hola. 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 Hola, la la tuya. Hola. Hola. Gracias por ver el video.